Este video es liderado por Ranger A este radio le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo De igual manera se reprogramó completamente el radio Se puso el 1028 aquí en el frente Y de igual manera ahora en lugar de tener 5 Roger Bip como viene original este Striker Tiene 8 Roger Bip los cuales son al estilo de la BC200 Vamos a escucharlos antes que nada Tengo programado un Roger Bip por cada canal En este radio puedes programar un Roger Bip por canal Encendemos aquí los Roger Bip Y ahí tenemos en la pantalla que sale encendido Este es el Roger Bip número 1 Cambiamos de canal El Roger Bip número 2 Cambiamos de canal Este es el Roger Bip número 3 El Roger número 4 El número 5 El sexto Séptimo Y el octavo Para poder cambiar los Roger Bip es bastante sencillo Simplemente tenemos que utilizar el mismo botón donde encendimos el Roger Bip Aquí lo apagamos Y lo ponemos en el modo de programar En la pantalla nos aparece el número 1 Scan Entonces giramos la perilla grande Si nos fijamos no cambió el canal Pero cambió en la pantalla La opción a Roger Bip Una vez estando aquí presionamos la tecla función Y nos aparece el Roger Bip número 8 Ya que yo los tenía programados Uno por canal Y aquí tenemos en el canal 8 Programé el Roger Bip número 8 Giramos la perilla Y puedo ver que tengo acceso A todos los Roger Bip Vamos a poner el 3 Ahí lo dejamos Y ahora simplemente lo cambiamos A donde dice Roger Bip Y ya lo tenemos encendido Y el Roger Bip número 3 En el canal número 8 Esto lo puedes hacer en cualquier canal O en cualquier frecuencia Aquí tenemos el cambio de las frecuencias Ahí nos marca que estas son las frecuencias altas Las normales Y las bajas Normalmente siempre Estamos en las normales Bien Ahora vamos a escuchar los llamadores Con los que cuenta este radicito Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Este es el número 3 Este es el llamador número 4 De igual manera vamos a cambiar El efecto de la barra de led Este es el llamador número 5 Este es el llamador número 6 Y esta es la música de fondo Número 1 Con la perilla podemos subir el volumen de la música de fondo Ahora vamos a escuchar la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Y la cuarta y última música de fondo Y ahí tenemos 4 músicas de fondo 6 llamadores de entrada En este Striker SR655 HP Con 8 Roger Beep al estilo de la BC200 Si te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de Mister XCV Shop Hasta la próxima